Siguen trabajando tres dotaciones de bomberos, hay también inquietud entre algunos de los familiares de las víctimas de este incendio aquí ocurrido en el barrio de Coulan. Balvin y Congreso, la desesperación particularmente de uno de ellos, propietario del tercer piso, que fue principalmente afectado, allí vimos el techo absolutamente destruido por las llamas, se arrojó al vacío hasta una casa alindante, unos 7 metros, con politraumatismos, con alguna serie de consideración, fue atendido en primera instancia por el SAME y trasladado al hospital Pirovano, también una pareja que vive allí en el último piso, jóvenes también de unos 30 años aproximadamente, al igual que la otra víctima, fueron rescatados del lugar, sanos y salvos, al igual que una mujer propietaria del lugar de unos 80 años aproximadamente, que presentaba principios de asfixia. El resto del edificio fue totalmente evacuado, mientras se sigue trabajando en el lugar, con las llamas que todavía, aunque ya según nos comenta el comisario Oscar Álvarez, se encuentran prácticamente controladas, pero la desesperación lógicamente de la gente y de los familiares que van enterándose de lo que ha ocurrido aquí en el lugar. ¿Vos pudiste ver parte del comienzo del siniestro? Sí, un poco vimos, estábamos en aquella esquina y de repente empezó a salir mucho humo del lado izquierdo, llamamos a los bomberos y empezamos a tocar timbre porque había gente. Había una chica en el segundo piso y aparentemente se habría tirado un vecino desde el tercer piso, estaba en ropa interior, hacia la terraza del negocio. ¿De qué haberlo? ¿Estaba herido? No, pero hablé con el vecino, con el dueño del negocio y me dijo que estaba con un corte en la cabeza y en ropa interior. ¿Escuchaste algo respecto de las posibles causas del incendio? No, no, no se sabe nada. ¿Se escuchó alguna detonación antes? No, anteriormente no, durante el incendio se escucharon explotar los aires acondicionados. No antes. No antes, no, no, fue un humo muy fuerte, muy grande y de repente se empezó a prender fuego todo enseguida. ¿Es un edificio de departamentos, todo? Creo que sí, creo que hay familias, aparentemente. Nosotros somos vecinos de acá de la esquina y mucho contacto no tenemos, pero aparentemente hay familias.